Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobots siempre, siempre las tiene muy, muy bien. Bueno, chamacos, pues, jugando al modo mariquita para poder subir nuestras armas. Que, pues, por ahí ya vi que cometí el error de estar subiendo puras Punisher, pero, pues, tiene un poco alcance. Entonces, ya cambié a un robot, a un Griffin, le puse puras Molot. Y hay más o menos, las he subido ya de mi velito, por ahí al 6 y 7, creo. A ver qué tal nos da mejor resultado, ¿por qué? Porque las Punisher sí son muy buenas porque tienen más munición, pero es de más corto alcance. Y para andar volando necesito de más alcance, de chamacos. Digo, para no ser tan, 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 tan pichoncillo allí, a la hora de la hora. Y ya ven que volando no hay mucha protección. Entonces, pues, esa es la cuestión. Bueno, chamacos, pues, entonces, pues, vamos probando primero. Con las Punisher vamos a salir. Y nos vale, uy, ujeras de perro, ¿ya vieron ese hijo del cañón? Volando, volando, volando. Y lo malo que ya me le ve yo también, me lleva la pegada. Bueno, pues, a ver, ¿cómo nos va? Ay, sé, ¿cómo le hacen pasar ese invisible a estos mendigos? Si es un pinche, jo. Y si es invisible, re cabrón. Es que pinche, ¿no? Qué ojete. Y se cubrió bonito el mendigo. Pero bueno, lo bueno es que estamos en plan maricón. No hubo necesidad de que yo mismo le matara a mi poro pioro. Tuqui, tuqui. Bien. Bueno, ¿a dónde, pa' dónde vamos? No, pues, vamos pa' allá. Córrele. Y empieza a elevarte tú, canijo leobardo. Elévate, 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 pinche leobardo. Elevadito, mi leobardito. A ver. Ahí. A ver, aquí el otro. Que anda volador. Oye, ese cabrón que se hizo invisible hace rato. Pero ahorita resultivo en la pompa andar. A ver. Adiós tú. Y aquel es un... Pinche campirano. Se preguntará el muchacho. Ay, hijo, ese cariño vuela. Véanlo, es un hacker. Es un terrible hacker. Ahí viene otra vez el mendigo. Ese que se hace invisible. Bien feo. Ay. Y ya... Y ya... Ah, no, ese es un... Nightingale. Pero este otro es un... ¿Cómo se llama este? Bueno, estoy nomás, chamaco. Tengo azul cerebral con el Nightingale. A ver. Pinche Nightingale. Dándole al Nightingale. Así. ¿Verdad, chamacoso? Qué pinche Nightingale. Tan mamoncito. A ver. A ver, chiquillo. Ay, ya se bebo. Bueno, vámonos por acá. Al cabo, ya nomás quedan esos dos. Tudududú. Esperaremos a que baje el Nightingale. ¡Oh, oh, oh! Qué pinche nombrecillo da. Nightingale. Irálo, irálo, irálo. Ay, me está suprimiendo. Ay, sí. Uy, sí. Qué mello. Pinche Nightingale. Ahora, ¿qué tal, chamaco? A ver, hola. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues matarme, ¿da, chamaco? Eso hizo. Bueno, sacamos a ver otro Leo. Y vamos para allá a pelebarnos. Bien elevaditos. Bonitos. Chiditos. Y le seguimos dando al Nightingale. Hasta ahí nomás. Ahora vamos por el otro. ¡Ay! ¿Otro Nightingale? Pues, ¿qué es eso? Sigue siendo el Nightingale. Y abajo. Bien. Le damos al Nighting. Bien chido. Le mandamos hasta un espiralazo. ¿Cómo ven, chavacos? Hasta con espiralito. ¡Uh! Corre, corre, chiquillo. Desde que sea invisible. A ver, levantamos otro espiralazo. Bien. Y así es invisible. Bueno. Y ese, ¿qué? Ah, ya trae nuevo robotito. Ahorita le bajamos los calzoncitos. Sí. Le vamos a bajar los calzoncitos. Correle. Correle, chiquillo. Y élévate. Elévate, viene, elevado. Ahí vamos, elevándonos, elevándonos. Elevándonos, queremos elevarnos. Hay que volar como Superman. Hay que volar como Superman. Esos dos ya se aliaron contra el pinche hacker. Corre, chiquillo. Pon distancia, pon distancia de por el medio. Bien. Volvemos al ataque. Le mandamos. ¿Qué le mandamos? ¿Qué le mandamos? ¿Qué le mandamos? Una canción de amor. Turururú. Brrr. Brrr. Corre, corre, chiquillo. Uy, ya me tumbaron. Las armas de arriba, maldita sea. Bueno, una de ellas. A ver. Esos. Necesito acercarme una chingada. A ver, vamos a probarlas. Molotito. Ay, déjate, chamaco. Tú. Al cabo, aquellos ya se aliaron. Miren, están muy aliados. No sé si están dando los carijos. Bueno. Eso es bueno para el linchado, ¿verdad, chamacos? Bien. Bien, a ver. Brrr, acá, taca, 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 taca. Son de ochocientos letras Las Las molotas Bueno Vámonos retirando Poco a poquito disinuladamente Uy voy en segundo lugar Caracos Yo quiero perder copas Me llevo a la fregada y voy en segundo lugar Ay cuanta maldad Pero bueno Ni modo Ese ya se escudó ahí Bueno Vamos por aquel Ah eso ya se metió Ahora ya creo A ver Taca 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 Si que yo te vueles Conmigo no vas a hacer La La víctima Te vas a hacer la víctima Conmigo ¿Verdad chaleco? Bueno ya se lo echaron Ya se lo ejecutaron ¿Cómo? Ah ya salió acá Bueno vamos por ese Setecientos Seiscientos Aquí ya tenemos El calcio para darle Ya se escondió Sí Sí Le volvemos a activar Taca 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 chingado Que pinches balas Por eso acá hay gordas Las bolotas Tienen bien poquitas balas Bueno vamos a ver Vamos por acá Por este lado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Ya sabías de Tu rincón? Bueno pues ahora sí Te doy Sin ninguna Misericordia Bien Así me gustan De sacatones Eso Vámonos por este Otro lado Bien Nos cuidamos De aquel lado A ver A ver A ver A ver Taca 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 Toma 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 Ja 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 Ahí nos vemos Compadre Acabo de acá Sigue jodido Nos damos por acá El puro tío A ver tú Mi juzneto del parral Te voy a dar Unos tiritititos Brrrr 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 Y hasta ahí va mal No te voy a matar No quiero ser culpable Que digan Que su perdón Es Es Un asesino No 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 Ja 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 Ya se lo descavecho a aquel Que emoción A ver Ahora que saco A ver 800 metros Se supone que le debo de pegar Toma 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 Tus armas no llegan acá Tú titán No llegan tus armas ¿Verdad chavaco? Esa es la ventaja De ganolote Bueno Vámonos por allá Ay cabrón Aquí ya no puedo irme más para allá ¿Ahora para dónde? Correle para acá Correle para acá Taca 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 Corre 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 Bien Bien Ahí tenemos una buena distancia Para darle al titán Taca 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 Ay 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 Pues no perdimos copas Muchachos Chingada Suerte Para mi mamá Me da coraje Pero pues ni modo Chamacos ¿Qué le vamos a hacer? Nos vemos hasta el próximo video Chamaquitos Y